Sean bienvenidos a este su horóscopo semanal. Soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy los invito a que se suscriban a mi canal, le den clic en la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los videos que se suben cada semana. Comenta, comparte y dale me gusta a los videos. Comenzamos. Para ti Sagitario en esta semana te sale la carta del mundo. Estás en un cambio constante. Este cambio representa una oportunidad para terminar con lo viejo y darle un nuevo inicio a lo nuevo. Estás como si empezaras un nuevo año, un año nuevo en tu vida. Este fin de semana concretaste, concluiste y terminaste cualquier situación negativa en tu vida. Hoy estás decidido, decidida a salir adelante, a demostrarte a ti mismo, a ti misma, lo mucho que te amas, te respetas, te valoras, te quieres y lo mucho que eres importante para ti misma o para ti mismo. Esta carta indica un crecimiento en la madurez, un sentido de equilibrio interno y un entendimiento más profundo. Hoy sabes que te gusta, sabes quién eres, qué quieres y hacia dónde vas. Sugiere que puedes estar aproximándote a una comprensión más madura de tu identidad y de la seguridad en ti mismo o en ti misma que viene con la edad. Hoy te sientes una persona, no vieja, pero sí una persona experimentada, una persona madura, una persona que sabe que no depende de nadie para poder ser feliz. Un sentido de equilibrio interno y un entendimiento más profundo. También esta carta te sugiere que puedes estar aproximándote a una comprensión más madura de tu identidad y de la seguridad que hay en ti mismo o en ti misma que viene con estos logros que has obtenido a base de dedicación, de esfuerzo, de tolerancia. También representa la caída de las barreras. Hoy en tu vida no te permites que haya barreras, no permites que haya obstáculos. Y bueno, pues esto a veces da el sentido también espiritual. Hoy estás tomando decisiones importantes. Que te llevan a un mundo espiritual de paz, de comprensión, de estabilidad emocional. Pero a veces, en el sentido puramente físico o indicativo, un futuro con viajes. También aquí vienen viajes, vienen emociones diferentes. Apégate a tu religión, a lo que tú estés buscando. Que te dé esa paz, esa fuerza y esa tranquilidad. En el momento presente te traerá el cumplimiento de un deseo o un necesario cambio de aires. Así que prepárate para ese viaje, prepárate para esa mudanza. Para encontrar satisfacción, debes de aceptar que las ideas de lo más son iguales de válidas que las tuyas. Las ideas de los demás son iguales de válidas que las tuyas. O sea, aquí tienes que aprender a tolerar a los demás. Tienes que aprender a escuchar. Estás cambiando, estás cambiando. Estás viviendo en un proceso muy importante en tu vida. Así que sigue adelante y vamos a ver en el trabajo y en el negocio. Aquí no sigue hablando de nuevos comienzos. Aquí los haces siempre representan nuevos comienzos de alguna forma. Y el haz de oro sugiere uno muy positivo para ti. Tu vida está a punto de entrar a un periodo muy productivo. O al menos en un periodo en el que verás tu trabajo recompensado en gran medida al nivel de trabajo que estás dispuesto o dispuesta a hacer. Este periodo también verá a tu relación en un terreno estable. A pesar del trabajo duro que puedes estar haciendo, estarás feliz con la situación. Te estás dando cuenta que hoy puedes salir adelante tú solo, tú sola. Que lo único que necesitas es enfocarte. Te llegarán noticias tranquilizadoras. Puede que te ayuden a darte cuenta de que estás en el camino correcto para recibir el reconocimiento y las recompensas materiales que mereces. Así que esta semana éxito y prosperidad en el amor te dice que la justicia en esta tirada te está hablando. Te está diciendo que has actuado con bondad y equilibrio respecto a los demás. Especialmente si has sido una víctima, vendrá la justicia a tu vida. En esta nueva relación trata de darle la oportunidad al amor. Trata de que el amor haga justicia sobre las relaciones pasadas que no han sido satisfactorias. Hoy date la oportunidad de que esta persona que tú estás conociendo, sé justo, sé justa con ella. Es simple y sencillamente así. Aprende a ser justo con lo que recibes. Aprende a ser justo con lo que tú das. Y más en la cuestión del amor en esta nueva relación que el universo te está permitiendo conocer. Si tú te encuentras en una etapa de matrimonio compartiendo con alguien o estás en un pleito legal de divorcio, la justicia ha llegado y te ha escuchado. Hoy se hará justicia a lo largo de esta semana. Ese problema legal, divorcio, pensión que habías estado peleando te va a hacer justicia. El universo, todo se te va a dar a tu favor. Si te encuentras en un periodo de soltería, no te preocupes. El mundo es justo, el universo es justo y el amor cupido es un ser justo. Te va a llegar el amor indicado en el momento preciso que el universo así lo crea. Para darte los puntos de éxito y prosperidad esta semana, antes que nada déjame invitarte a que si tú deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla, en mis redes sociales. Esa información la puedes encontrar en la caja de descripción. Ahora vamos con tus puntos de la suerte. Aquí te dice que tu día de éxito y prosperidad es el día lunes. Tu número de la suerte es el 21. Y tu color de éxito, de paz, de armonía es el verde en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado tu horóscopo semanal. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.